Las autoridades han sido pasivas en las medidas para regular el comercio informal. Así lo afirmó el líder de la Cámara Nacional del Comercio de Aguascalientes, Humberto Martínez Guerra, quien aseguró que las acciones improvisadas y los permisos provisionales promueven la instalación de nuevas modalidades de comercio ilegal. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2021, 31.6 millones de mexicanos pertenecían al comercio informal, es decir, 55.8% de la población ocupada a nivel nacional. Martínez Guerra advirtió que este fenómeno pone en riesgo la seguridad y salud de los consumidores, por lo que exigió a las autoridades protección al comercio formal, pues dijo, contribuye con el pago de impuestos al desarrollo del país e invierte en medidas de seguridad, productos, así como servicios de calidad y capacitación constante para garantizar la seguridad de los clientes. El líder empresarial añadió que no hay pretexto para dejar de actuar contra el comercio informal, pues la Canaco implementa acciones para la incubación de empresas, apoyo a emprendedores y da soporte a los comercios ya establecidos, acciones que contribuyen al bienestar social del país. Con edición de Alan Juvenal, Fernanda Granados, Quiero Noticias.